En 60 días ya estamos bailando gaita. En 60 días ya estamos en 20 de diciembre, ya estamos, mira, preparando el niño Jesús. Este año no vamos a fallar con el pernil. Viene el pernil completo, grande y gordote para todos los clubs del país. Pernil Bolivariano. Bueno, vienen los juguetes para los niños y las niñas. Y esta semana que viene de octubre empezamos a pagar los aguinaldos y la bonificación especial para los hogares de la patria. Así que el 20 de diciembre estamos enrumbeando. Bueno, si tenemos que reunirnos el 20 de diciembre, está bien. Por un lado rumbiamos y por otro aprobamos. Tenemos que organizar navidades felices en todos los consejos comunales, en todas las comunas. navidades felices, luces, coloridos, banderas, pesebres, fiestas, uno que otro, uno que otro guamazo. Para agarrar calor.